Bueno pues, buenas tardes a la gente que nos empieza a seguir a través de nuestra distinta plataforma digital, a la gente que nos está siguiendo, créanme lo que me ayuden, quiero que me ayuden y me hagan favor de compartir este video, hay algo que si me trae molesto, me trae molesto por lo que me acaban de comentar y por eso me hice llegar inmediatamente antes de yo entrar a trabajar, me encuentro transmitiendo desde Sombrete, Zacatecas, México, con la mamá de Silvestre, el cual bueno ya lo vemos un poquito más tranquilo, señora, que está pasando con su niña, las noticias que me están dando ahorita no son nada alentadores y yo le pido a la gente que me está viendo en estos momentos que me ayuden a compartir, porque lo que están haciendo, si es cierto, lo tengo que corroborar, si es cierto lo que están haciendo en Frenillo con la niña, no se vale. No, pues no se vale porque... ¿Qué pasa? Dígame. Es que lo que pasa es que íbamos a hacer la, hicimos la cita para allá, para Aguascalientes, para llevarla, entonces me la hicieron y yo le hablé a mi mamá y le dije que la sacara del hospital, que para llevarla para allá porque ahí no veíamos que mejorara, que ahí no le iban a hacer nada y me dijo, déjales pregunto y yo estuve con ella en el teléfono y le dijo que si la podía sacar y le dijeron que si la sacaba por su cuenta tenía que pagar cuatro mil por cada día que ella estaba ahí. O sea que esto me suena irrisorio, ojalá y la gente que me esté viendo me ayuden a compartir. No es un hospital privado, es un hospital particular, o sea es un hospital general y quieren cobrarle como un hospital privado pues vaya. Sí, como si estuviera en una clínica particular, o sea que quieren cobrar cada día, dijeron que si ya la quería sacar le iban a cobrar eso y le dije yo pues es que dicen que no tienen por qué cobrarte, dije ve con la de trabajo social a preguntarle por qué no te la quieren dar, le dije entonces háblale, le dijo deja voy y le colgué, ya me marcó y me dijo dice la de trabajo social que no se puede, que si la saco por mi cuenta son cuatro mil de cada día, así que pues échale cuánto es. O sea la niña no está teniendo ningún avance, ya se tenía, se concertó la cita a la ciudad de Aguasca. Y la perdió porque no la dejaron salir. Me dicen que todavía la puede tener mañana, para mañana, en el transcurso de la mañana. Sí. Pero la niña no la dejan salir, o sea no la entregan. La tienen detenida, o sea si no pagas no te la entregamos, si pagas te la damos, entonces cuál es el chiste, que no nos la quieren dar, quieren dinero para poder no la dar. Pues ahí está, ahí está la situación, ahí está la situación que está, que está prevaleciendo. Dice, dice su mamá, dice soy la abuelita de Paola Menal y Paola Sánchez Dávila, está en la cama cuarenta y nueve, yo la estoy cuidando Araceli Dávila Reyes, ahí está quien la está, quien la está cuidando. Señora, a ver si me está, a ver si me va a escuchar la señora ahorita, yo estoy transmitiendo en vivo, estoy aquí con su hija. Y cómo es el estado que de su nieta, las llagas le han ido empeorando, le han ido mejorando. Señora doña Araceli, a ver si me puede, le mandé un audio, pero sí ojalá y la gente que nos está sintonizando. Sí hay molestia, sí esto sí me molesta, porque no es una clínica privada para que no puedan dejar salir a la niña cuando se está viendo que no hay avance. No, pues es que ese es el detalle que le dijo a mi mamá, es que nosotros la queremos llevar con un especialista porque nosotros queremos saber realmente qué es lo que ella tiene, que aquí dicen que es un virus, que es porque es una enfermedad y no nos dan el, no nos afirman que si es de esas dos cosas. Entonces dijo, ya para que un especialista nos diga qué es realmente ella tiene, si necesita un tratamiento para que se le quiten o qué es lo que ella necesita, pues no la dejaron salir. ¿Cómo ha sido el día de ayer que venimos, cómo ha sido la respuesta de los paisanos? ¿Me puede comentar por favor? Sí, sí, luego yéndose usted, luego me empezaron a mandar mensaje por WhatsApp, ya recibí cuatro pagos de cada uno, ahorita tengo... Tiene los nombres de los paisanos y cuánto le apoyaron, me dicen también, me avisaron que hay un paisano que dijo que le iba a apoyar con... Es este que le estoy pidiendo su nombre, pero no me lo quiere dar. ¿Qué dice? Que... A ver, pues solamente, solamente le pedimos de la manera más humilde, ¿verdad? Yo no tengo contacto si miro sus videos. Ah, ok, gracias. Así me apuesto. Ok, ojalá, dígale que estoy transmitiendo en vivo, a ver si me pueden mandar un WhatsApp. Ah, ya me lo mandó es Saúl Prieto Sánchez. Saúl Prieto. Bueno, de todos modos no los conozco. Qué bueno. ¿Qué es él? A Saúl Prieto Sánchez, ay, mi Saúl Prieto. Bueno, pues agradecerle. Él dijo, Saúl Prieto, bueno, el señor, con qué le iba a ayudar. Él me dijo que cuánto era más o menos lo que yo me gastaba y le dije que era la primera vez porque pues... Usted no conoce para allá, pues siendo honestos. Entonces le dije yo, pues no sé, la mera verdad. Entonces me dijo él, pues a tu tanteo. Y le puse yo, no, pues ustedes con lo que usted guste ayudarme. Yo no le voy a dar una cantidad porque pues es cada quien lo que queramos apoyar. Y él me puso, está bien, con cinco mil pesos. Y le puse que sí, muchas gracias. Dijo, para que siquiera tengas, para que llegues. Y eso es lo que... Qué bueno, eso me da, me da para arriba a mí. Y ahorita, déjese bien. Y ojalá y los paisanos. Pues es que eso sí está cañón, eh, que no quieran entregar a la niña. Ojalá y me ayuden a postear esto. Vamos a hacer viral este tipo de videos. Y no puede ser posible que en un hospital de gobierno, ¿dónde quedó esa... Estoy molesto, eh. Estoy molesto. En un hospital de gobierno, no quieran entregar un paciente y le quieran cobrar los medicamentos. La trabajadora social tiene que hacer excepciones, tienen que hacer un estudio de cómo viven. Y la verdad, pues... Ay, mi hija, con la pena, pues no tienes nada. O sea, te lo digo porque pues esta casa es de tu padrastro, mi hija. O sea, porque estás de arrimada. Y mírame, Silvestre. Sí, tengo un envío que es de mi... No, de 803 de Isabel Carrera. 803 pesos. Qué bueno, me da gusto. Y luego el segundo es de... Leiva Monse, pues compartan. Ayúdenme a compartir para hacer viral este tipo de videos. No puede ser que en un hospital de gobierno no quieran entregar a la paciente, a la niña, Melanie, el cual le mostramos ayer que tienen las ronchas, que tienen las ronchas, esas llagas que le están calcomiendo su cuerpecito. Y le quieran cobrar, hombre. Es como hospital privado. Cuatro mil pesos por día. Este envío es de 1,650. Cien dólares. De Sonia Piña González. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Ojalá y nos ayuden. Le ayuden acá a la señora. Ajá. Ayúdenme a compartir esto. Sí, le digo, sí hay molestia. Ojalá alguien nos pueda ayudar. A ver, aquí ya hay un audio. Mi celular, en vez de subir, el volumen lo baja. Señor Chago, no, no. Lo que pasa es que le trae como es sencilla todavía y le han ido mejorando, pero muy despacio. Todavía las trae una que otra viva. Todavía trae feo. Esto necesita que lo hacía y le ataque el armatón. Necesitan ir. Señora Ruth Dávila, fuerte abrazo. Saludos a la gente de Mesillas. Este es el segundo. El tercero es de 803 de Armando García Ávila. Dios le bendiga también. Dios le bendiga. Este, ay, su mamá, su mamá, su mamá, su mamá. Oiga, señora, disculpe. Disculpe, es que sus audios, bueno, ya me borró dos. Eh, su, eh, ¿qué le dice la trabajadora social de, de su nieta? Ojalá y me lo pueda explicar, por favor. Entonces la cita ya está concertada para mañana, señora. Ahorita le digo que voy a buscar la ayuda en la diputada, a ver que también. Este es el cuarto de mil quinientos, es de Roberto. Está bien, así Roberto. Saludos y bendiciones, Chago, todo bien. Eh, DJ Rojo Martínez, pues aquí estamos. No, no puede ser posible que en un hospital de gobierno quieran cobrarle cuatro mil pesos por la estancia de la niña, que me dicen que por los medicamentos que ya le aplicaron. Exactamente, que por eso no la, que por si la dejan ir así sin, sin que la den ellas de alta es por eso, por los medicamentos, cuatro mil cada día. Y. Y ustedes estarían, se firma una, una alta voluntaria, hasta lo que yo sé. Ajá. Ustedes pueden firmar su alta voluntaria de la niña, obviamente que se tienen que buscar más opciones, como este dermatólogo que está en Aguascalientes, que es una eminencia. Ajá. Muchos paisanos nos han mandado mensajes, es cierto. El Peter es un testimonio de él. Sí. Tengo más envíos, además que esos, como mi credencial, pues ya han tenido, se los mandé a mi abuelita, con mi abuelita hay dos, hay dos depósitos, hay uno de mil trescientos noventa y cinco. Ajá. Y ya hay otro de dos mil, creo que dos mil ochenta pesos. Me da gusto, me da gusto que los paisanos respondan. Me lo haría camino. A mí me da gusto que los paisanos respondan. Lo que sí me molesta a mí, lo tengo que decir, que ojalá, ojalá, les entreguen a la niña, que firmen un acta, un alta voluntaria, se firma un alta voluntaria, Guadalupe Hernández Pérez, Dios les multiplica a todas las personas y bendiciones para usted, Chago. Yo les he dicho, yo soy un simple, nada, yo soy nada, yo no aporto nada, Dios lo sabe, Dios me pone, y yo vengo y yo me humillo ante ustedes, paisanos, por quien yo viera, yo veo que necesita, si yo viero que la señora no necesita, créanme lo que, pues mija, usted se lo buscó, la neta, o sea, tampoco se la va a mantener, pero vemos que sí tiene necesidad por sus niños, hablemos claro, y esto que vimos ayer de su niña, está tremenda, las llagas, estuve viendo hasta en sus pies, en su tobillo, no, 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 Dios mío, esto está tremendo, tremendo, ojalá, y este paisano que también dijo que les iba a apoyar, porque sale muy caro el viaje, sale caro, o sea, los medicamentos, las pomadas, todo eso, si le hacen en lo de su piel a su hija, si, pues si, si, yo sé que sí, Evelino Rivas, Chago, saludos de allá en Texas, pues aquí estoy mi gente, ayúdenme a compartir, ayúdenme a compartir este video, que no quieren dar, no quieren entregar a la niña Melanie, no la quieren dar de alta, hasta que no se paguen, pues más que en un hotel, no, sí, pero ojalá, ojalá, 500 pesos o mil pesos, pues, pero cuatro mil cada día, no, ni siquiera se atientaron para decirle a mi mamá, cuatro mil cada día, si se la quiere llevar, no, digo a mi mamá, ahorita esto no, uno está consiguiendo ahorita con lo que la ayuda que nos dan los paisanos para llevarla para allá, y ahora nos salen con que quieren para acá, le digo, nosotros nos importa llevarla para allá, a Aguas Calientes, esto es donde a nosotros nos importa llevarla ahorita para allá por su salud de ella. Pues ahí, ahí está la respuesta, ojalá la gente me ayude a compartir, yo le digo, yo en lo personal estoy molesto porque veo la gravedad, veo la gravedad de la niña, estuve viendo las fotografías y aquí las tengo todavía, Levy Monse, así son en las clínicas de gobierno, aclaro, no en todas, aparte de las malas caras que, pues sí, oigan, la verdad que sí, eh, yo lo digo con todo respeto, y yo lo hace en la mención de la mañana, tan solo también con las que trabajan en las tiendas departamentales, parece que fueran las reñas, lo ven a uno como, como si tuviera a uno lepra. Y cálmense, yo pues le digo, gobiérnense, o sea, y le digo, yo estuve viendo todos sus piecitos, no hombre, completamente, ya estoy ahorita que me dicen, la neta que hicieron hasta que se me... Y yo le digo, mi mamita, yo quisiera correr, le digo, a moverme para que te la den y todo, le digo, pero donde dejo también mis nichos. Así es cierto, mi DJ rojo, y para eso también ya piénsele a usted, mi reina, con todo respeto se lo digo, ya no ande abriendo tanto las piernas, ya opérese, no, yo se lo digo con todo... ¿Qué operada, Chaco? Ya sí está, no, mija, no, ya paré. No, ya me operé, pues ya no le había dicho en el... Ah, no, no me acuerdo, pero ya, mija, con todo respeto lo digo, ve a sus niños. Ah, pues ya, pues yo sé que sí. Ah, ya, con todo respeto ya. Sí, pues yo sé que sí. Así es mi DJ rojo, pues aquí estoy, ojalá y pon a la gente, al paisano que les van a ayudar, háganlo, háganlo, porque créanme lo que... Yo estuve viendo las imágenes tan tremendas, tremendas, en sus piecitos. ¿Estás algo conmigo ahorita te puedo marcar? Póngase su número para echarle la mano, el de ella, directamente a ella, mi gente, a mí ahorita. Buenas tardes, Pit, Carmen Chulca, Carmalechu, soy Chaco Ramos, mija, mi Peter anda por allá haciendo otros menesteres. ¿Tu número? Es 433-109-76-31. ¿433? 109-76-31. ¿Qué hacen con el dinero que cobran? ¿Nunca tienen medicamentos? No sé, no sé, María del Refugio Villegas. Pues aquí está. Yo les pido de la manera más atenta, ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir para... Para tenemos que humanizar y créanme lo que sí es esto. Cuando no nos entregan a la niña, vamos a hacerles un... No sé, tenemos que ir a apostarnos afuera del hospital, es un hospital de gobierno. Sí. Y vamos a ver qué hacemos, la verdad, porque esto yo no lo tolero. No, es que no, o sea, no tienen, porque no tienen derecho. Más bien no tienen derecho a ella, porque pues no, o sea, nomás la metieron para ver que en ese momento, si sí le funcionaba el tratamiento de ella o lo que le iban a hacer. Sí, pero por lo que vimos, por lo que vimos, no. A ver si me ayudan los hermanos. Eh. Que me vean, que me vean, que me vean unos 150 de lo que vean. Dicen, sí es cierto, María López, pues aquí tienen, yo la verdad les digo, ver las fotos a todos, a todos, la verdad que a mí me dio para abajo. Sí, no, pues salió las fotos, y luego era ya con eso que no nos la quieren entregar. Ya tantas cosas. Ella, y luego que ahora no nos la quieren entregar para llevarla con el especialista, ¿no? La están reteniendo a la niña. ¿Cómo se la tiene? No, estaba viéndolas, no, 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 no. Que nos dieran un diagnóstico, claro. Que nos dieran un diagnóstico. Lo que pasa, señor Chago, que yo hable con la trabajadora social, a ver si me podían entregar a la niña. Y me dicen que no, que porque... Aquí está, ¿eh? Yo le dije que le íbamos a sacar con un damartólogo, con un especialista de la piel, para ver una mejoría más rápido. Sobre la niña, me dijo que no me la podían dar porque tan no se cumplía el tratamiento que le están poniendo. Que si la sacaba, pues tenía que pagar, que cada día me costaba cuatro mil pesos. Y que si esperaba que se acabara el tratamiento, sí me la podían dar y respetaban el... sin cobrarme nada. Que aún así, pues, que sí la puedo sacar, pero tengo que pagar. Y si no, pues, si la quiero sacar, pues... Y si no, que me espere hasta que me la entreguen para que no nos puedan cobrar nada. Bueno, pues ahí tengo que... ¿Cuánto va a durar el tratamiento? También es bueno que también dijeran cuánto va a durar... Señora, si no le dijeron, no le dijeron cuánto va a durar el tratamiento de la niña. Porque, pues, vemos el avance y si la niña no mejora, pues también está delicada la situación. Pero le han dicho cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Sí, porque digo, en estas situaciones necesita... Decir todo, ¿verdad? Decir todo y sobre todo moverse. Sí, sí, sí. Yo le digo, voy y me estoy tratando de mover con la diputada Carla Valdés, que es médico, es doctora, que me eche en la mano. Pero, pues, todo me tiembla, me hace falta el píter. A ver, aquí, ya le marqué. Doctor, buenas tardes. Hola, señorita, buenas tardes. Bien, bien. Oiga, acá estamos un poquito, bueno, un poquito molesto por la situación, se la comento. La niña, una niña de seis, siete años, de aquí del barrio La Blanca, se la metieron al hospital General Fresnillo el pasado... ¿Qué fue? ¿El lunes? ¿El viernes? ¿El viernes? ¿El domingo es la pasada? Sí, no fue el viernes. No, mi hija, pues si tú no sabes, yo menos. ¿Eres de sábado, domingo, lunes, martes? Bueno, pues... No, sí, fue en la semana pasada. La semana pasada. Póngale el viernes, sábado. Y la niña, unas ronchitas, pero tiene tremendas llagas ya en su cuerpo. Le voy a enviar fotos. La niña me informaron que nosotros le dimos la... Para que fuera Aguascalientes con un dermatólogo muy de un gran prestigio, fue el que miró a Peter, lo alivianó de su piel. Y queríamos que las... Llevaran a la niña para allá, los paisanos ciertamente le han apoyado, le están apoyando. Pero a la niña le están, quieren cobrar cuatro mil pesos. Pero ahorita me dicen que si se termina el... Lo que es el tratamiento, no le cobran nada. Pero mientras no se ve que haya mejoría en la niña. Pero se me hace, se me hace a mí inaudito, fuera de serie. O sea, que en un hospital de gobierno, perdón, quieran cobrar cuatro mil pesos por día. No, no se puede. Bueno, necesitaría empezar, pero con mucho gusto. Yo ahorita hago la llamada, sobre todo a revisar a los directivos para ver por qué le están cobrando y exactamente qué está cobrando. En el artículo 3, cuarto de la Constitución Política Mexicana, dice que la salud es un derecho y es gratuito y lo debe proveer el Estado. Entonces yo me comprometo con ese tema para que la niña salga y por supuesto que no le cobre nada. Ahí dice en la Constitución Política del Estado Libre y Mexicano que nosotros tenemos derecho y acceso libre a la salud. No entiendo de qué y qué le están cobrando. La verdad es que no concibo. Pero con mucho gusto hacemos el compromiso, Chavo. Mire, qué bueno mi diputado, o sea, aquí están argumentando que si se termina el tratamiento, no sé cuánto va a durar, tres, cuatro días más, que no le van a cobrar nada. Pero hasta el momento, le voy a enviar las fotos para que vea que no miento, ayer las saqué al aire, incluso me iban a castigar la página, ya no las puedo sacar más. Pero se me hace inaudito, o sea, que quieran sacar a la niña y le cobren cuatro mil pesos. Yo sé que todos trabajamos, que las enfermeras trabajan, que los doctores trabajan, pero para ellos nuestros respetos. Con mucho gusto revisamos el tema y te digo, yo me comprometo a revisar por qué le están cobrando y por supuesto que también hacer el compromiso de que no se le cobre nada. Lo indico, lo digo fuerte, recio y claro, tenemos derecho, es obligación de todos los gobiernos en distintos de los colores y partidos políticos. Y yo tengo esa sensibilidad que el igual, que creo que debemos tenerlas todas, en todos. Entonces, con mucho gusto revisto esta petición y hacemos el compromiso firme, Chago. ¿Para cuándo sería tan bien, mi diputada? Porque también, pues, a lo mejor también nomás me escucha y no me ayuda. Hace ratito hablamos, ya ves que me comentaste, Chaguito. Ajá. Entonces, me quedaste de mandar el número de la pacientita, ayúdame, por favor, para pasarme el número de la familiar que está en la paciente. Yo por ahí ya le marqué los directivos, ya nada más estamos investigando de dónde y por qué les están haciendo el cobro. A ver, déjenle, le tienen que anotar, tienen que anotar, aquí lo estoy buscando, nomás que, pues, ahorita ando, ando despistado. Ahí le va, ahí la madre. A ver, échame la chica. Ahí está, en la cama, en la cama 49, la niña se llama Melanie Paola Sánchez Dávila. Y la está cuidando la abuelita que se llama Araceli Dávila Reyes. ¿Y tienes el número de la abuelita? Este, ahí va, 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 déjeme, permítame bailar desnudo. 433-108-43-95. ¿Sí? Ok, bueno. Ahorita le voy a enviar las fotos, le voy a enviar las fotos para que vea que no mentimos. A ver, 433-108-43-95, diputada. Ok, dale, pues, atenta. Atea. No te manda porque solamente hablé a revisar ahí porque de dónde viene el cobro, ya me falta comunicarme con los familiares. Este, dicen que si termina, tengo que puntualizar esto. Una diputada. Que si termina el tratamiento no le van a cobrar ni un solo cinco. Pero, ellos ya tenían la cita, gracias a los paisanos que le están apoyando, para llevarla a Aguascalientes. Y dijeron que no. Si es así, pues cuatro mil pesos. Diarios. ¿Cómo ve? Bueno. Muy bien, Crédito. Yo quiero puntualizar a toda la gente que me sigue a través de mis transmisiones. Lo mío no es político, que quede bien claro. Lo mío es ayudar yo por ellos, por ellos, por ellos, yo por ellos. La niña, ya la vieron ustedes, para que no empecemos con tonterías. Y no quiero ser un poquito más fuerte en mis comentarios. Olvídense de pendejadas. Olvidémonos. Para mí, el candidato que gane, mis respetos y admiración, tienen que trabajar por sombrerete. Pero lo mío es esto. Y ustedes bien lo saben. 365 días del año ayudando a la gente, mujeres con discapacidad, adultos mayores. Y vea, estos pequeñitos. Ellos. Yo, lo demás. Anden o no anden, ¿verdad? En campaña. Ese no es mi problema. Lo mío, ustedes lo han visto. También tengo otras. Y sobre todo decirle a la gente que yo no ando en campaña. También comentarles que yo no soy candidata, yo no ando en campaña. Y que la gente que me marca, con mucho gusto atendemos la petición, siempre y cuando esté también en mis posibilidades. Porque también hay situaciones en las que difícilmente yo puedo cumplir. Y con eso se les habla a la gente. Y con la verdad, insisto, Chaguito, yo tampoco ando en campaña. Yo sé. Sin embargo, yo solamente quiero revisar y quiero seguir ayudando a la gente. Porque para eso soy médico y hoy pues en el cargo de diputada. Entonces, con mucho gusto reviso este tema de la niña. Gracias, diputada. Que habíamos comentado. Gracias. Yo tengo que aclarar también, ya cuando estaba de médico, pues también le echábamos la mano a ella para comprar medicamento para ayudar a los pacientes. O sea, mi respeto también para la doctora Carlita Valdés. O sea, mi respeto es de admiración porque es una mujer que trabaja. Y ciertamente ahorita no anda de candidata. Que qué bueno que anduviera. Dios lo sabe. Qué bueno que anduviera. Y mi voto sería para ella. Ahorita estoy neutro. Ahorita mi prioridad son los niños. Su niña también me habló de aquí abajo. Vea, ya por la... Por donde está la... De allá mero abajo. Me habló una señora también que tiene su niño malo. Y le digo... Tengo que atender el llamado. Mañana es mi compromiso venir con ella. Ver su niño también. De las madres solteras. Y le digo... Independientemente... Prioridad, los niños se enferman. Y ustedes que son de bajos recursos. Sí, por la verdad sí. Y ojalá y... Me ayuden ahorita. Porque no es posible. No, pues yo a creerme ver la casa anda decir que está muy grande y que es mía. Pero pues yo no tengo nada. Yo aquí estoy con mi mamá ahorita. Que a veces se pueden engañar por las apariencias. Que se engañan. Sí, no, no, no. Yo lo sé. Yo lo sé eso. Pero ya... Ya investigué. O sea, no piensa que yo vine también aquí. Ya investigué. Que usted aquí está de arrimar. Sí, pues sí. Si oye mal, discúlpeme. Si oye mal, discúlpeme. Sí, yo sé que sí. Pero... Por eso los paisanos confían en uno. Porque yo no puedo estar engañándonos también a ellos. No, pues no. Ellos batallan mucho ganándose su dinero. Desde muy temprano. Y para que yo salga con mi idiotez. Y una batea de babas. No. No, 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 no. Que sigan confiando en mí. Y decirles lo mío. Hoy no es político. Quizá en las próximas elecciones vaya. Pero no sé a dónde. No. Pero eso no es lo mío. Y yo le digo, sí. Tengo que buscar el apoyo. Sí, pues sí. De gente que nos ayude. Que nos escuche. Exactamente. Alisa Charachenga. Usted es una gran persona. Chayito. Yo lo... Ya ve el otro día. Mire, como... Ya me cansé de llorar. Ya no voy a llorar. Ya con mi carro. Dios proverá. Dios proverá. Eso sí. Su mamá ya no me mandó... Ya no me mandó decir nada. Su mamá ya estaba checando. Su mamá... Aquí la tengo. Aquí la tengo. Otro. Sí, hace rato yo pregunté. Me dicen que va a durar de... De seis a siete días. Y la niña pues ya lleva cuatro días con hoy. Fíjese nomás. Entonces, yo me imagino que dicen que más o menos me la entregan hasta el domingo. ¿Cómo ve? Bueno, pues ahí está usted escuchando. Ojalá y... A ella nos ayuden. Sí. Porque se siente hacer presión y a nosotros, yo le digo, si no nos ayudan, mañana vamos a hacer acto de presencia en Fresnillo. Sí, sí, sí. No sé, usted y yo y el pitirico y nos llevamos al niño. O sea, más no podemos. Sí, no, pues sí. Yo no recuerdo, si no quieren ellas hacerlo bien, pues tenemos que presentarnos, pues no queda Dios. Sí. Saludos hasta el pueblo yaqui para Horacio Cruz Merino. Saludotes. Este, cualquier cosa estoy a la orden. Sí, claro. Y ojalá y la gente nos ayude. No, gracias a Dios, mi hija. Y gracias a la gente que nos está apoyando. Gracias a los paisanos. Ya ve. Bendito Dios, sí, gracias. Cuando uno actúa bien, los paisanos confían en uno. Mira, ya me pergunto. Y eso, sí. Ya me enfancaron los encudos a mí. Ya meta al niño, mi hija, ya. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, chavita. Amén. Amén, amén. Aquí estamos a la orden, eh. Gracias.